Hola que tal a todos amigos de Zona de Gol, bienvenidos a esta previa de la jornada número 7 del clausura 2020, los saludamos con mucho gusto, Jesús Martínez. Esvin Muñoz, que tal amigos de Zona de Gol, Jesús, un abrazo a todos. Pero bueno, pues ya estamos para comenzar y bueno, el día de hoy, como les decimos, vienen partidos importantes esta jornada, por ahí el equipo León jugará ante los rayos del Necaxa, Pumas buscará mantenerse en el liderato ante Monarcas Morelia y el América, el América revive la final ante Rayados de Monterrey, los sotaneros generales, ¿no? Y pues tenemos un poquito, hablar un poquito amigos de Zona de Gol, de la Conca Champions, de cómo le fue a los equipos mexicanos, vamos a hablar un poquito de lo que es Chivas, sin Tau aquí, sin ningún Chiva hermano que nos pueda intervenir. Sin ningún tapujo ni nada. Exactamente, y pues bueno, esperemos que les guste ahí a todos, amigos de Zona de Gol. Sí, bueno, y antes de continuar, pues vamos a un pequeño corte y ya regresamos con toda la información. ¡Gracias! Explícanos, tienes que explicarle aquí a la gente porque no sé qué andes haciendo ahí donde andes, anda viajando ahí el buen tabo. Así anda de todo el mundo. Y pues bueno, nos dejó su resumen, que es lo importante. Así es, vamos a escucharlo rápidamente. Hola, ¿qué tal amigos de Zona de Gol? Pues los saludamos acá desde la Ciudad de México. Para platicar un poco de la jornada 7 que se va a estar realizando a partir de este fin de semana, sin duda partidos muy interesantes los que vamos a estar viendo en toda esta jornada, que la verdad ha estado muy pareja y bueno, donde los Esmeraldas de León cayeron hasta la tercera posición y donde los Pumas de mi querido amigo Jesus y de mi amigo Sven, por supuesto, están en la primera posición. Y bueno, para platicar acerca de esta jornada que se va a estar realizando, que probablemente ustedes ya estén checando todos los partidos y bueno, estamos viendo del Atlas Pachuca, la verdad yo lo veo bastante parejo este partido. No para bien, porque los dos equipos están jugando de manera muy irregular. Quizá el Atlas pueda levantar un poco ahí con el caso de Rafa Fuente, que bueno, no ha tenido su mejor participación con este equipo, perdiendo dos de los juegos. También en el caso de Puebla, Toluca, yo lo veo bastante parejo. Las Chivas que van a estar visitando a Tijuana, tratando de revertir la mala situación que están viviendo, ya lo veíamos también con dos resultados negativos de manera consecutiva y con todo el tema de que se habla de la posible salida de Luis Fernando Tena. Y bueno, también Cruz Azul Tigres, que me parece ser el partido de la jornada, por lo bien que está jugando Cruz Azul y por el poderío que tiene el cuadro felino. Me parece que está muy cerca de empezar a jugar el mejor fútbol que puede desarrollar con el Tuca Ferretti y Leone Caxa también es un partido bastante atractivo. Entonces, vamos a estar viendo toda esta jornada, cómo se lleva a cabo, cómo se va desempeñando y ver si esos Pumas de Jesus y de Sven siguen en la punta del torneo. Y pues ahí está el buen Tavo Zúñiga, quien nos manda su... Su previa. Su previa, le mandamos un saludo. Con análisis. No sabemos dónde está, solamente sabemos que está comiendo guacolotas por alguna información que trascendió ahí en redes sociales. Que se filtró entre un grupo. Así es, así que pues ahí ustedes hagan sus deducciones de dónde se puede encontrar el buen Octavio Zúñiga. Y sí, pues ya hablaba del arranque de los partidos. Por ahí el viernes tenemos tres juegos destacando mucho el Chivas contra los Xolos de Tijuana. Contra los Xolos de Tijuana. Precisamente, esperemos que ya por fin Chivas revierta esta mala situación que venimos hablando de Chivas semana tras semana. Sí, caray, pues es que fue más la expectativa que se generó por las Chivalácticas y todos estos jugadores que llegaron con cierto, pues no sé si renombre, pero con un alto precio. Entonces se esperaba más de Chivas a estas alturas del arranque del torneo y la realidad es que pues ha sido una de las grandes sorpresas, pero para mal. Fíjate que viendo un poquito el partido de Chivas, yo los noto con cierta ansiedad a la hora de jugar. Siguen nerviosas, no dan una, los refuerzos no terminan de encajar. Lo vimos con Antuna, que lo pagaron a un precio muy, muy alto. Lo platicábamos precisamente antes de entrar al en vivo, que precisamente Chivas paga 11 millones por Antuna cuando... No había hecho nada. No había hecho nada, ni siquiera está consagrado ni en el Galaxy. Sí, bien, perdón, la carta la tenía el Manchester City, pero pues sabemos cómo se maneja el fútbol inglés, sabemos este tipo de cosas, cómo lo maneja el Manchester City, que compra jugadores, o sea, sí podrás decir que vienes del Manchester City, pero precisamente no tiene buen historial en esa situación, ¿no? Pues no es que tenga buen o malo, simplemente que no ha hecho, o sea, ya jugó con selección, ya hizo algo en una Copa Oro, pero realmente no es como que le haya ganado, o le haya metido goles a Argentina, a Brasil, a España, o sea, realmente... Pues ya estamos hablando que le metió gol a Cuba, le metió gol a Martinique, el ranking de la FIFA de selecciones que están en 170. O sea, México no aspira a más, al final de cuentas es la zona que le toca jugar, pero me parece que con muy poco Chivas le compró la idea a, pues sí, a lo que venía haciendo Antuna y por eso pagaron lo que pagaron. No dudo que en el futuro se vuelva un jugador más... Sí, sobre todo porque es joven, ¿no? ...con mayores habilidades y un mejor jugador, pero pues sigue en un proceso todavía de... ...de adaptación y entre que la ansiedad le está ganando junto con todos los refuerzos de Chivas, y pues ya veremos, ¿no? Así es, vamos a ver qué pasa este viernes a las 9 de la noche, juega Tijuana ante Guadalajara. Y bueno, pues continuando con algunos de los partidos que ahí nos faltan mencionar, el sábado a las 9 de la noche, Rayados recibe a la América. Repitiendo la final precisamente del último torneo del fútbol mexicano. Justamente, va a ser una final, va a ser un partido muy interesante, me parece que... Bueno, Rayados vendrá ahí con un envión anímico, tal vez por haber avanzado, me parece. ¿O no avanzó en la Copa? No lo recuerdo. No avanzó, ¿verdad? Entonces no va para mal el equipo de Rayados. Le dio campeonitis, lo comentábamos la semana pasada. Le toca de todo. Le toca de todo. Y la verdad es que ahorita es último lugar general, no ha terminado de arrancar, pierde a Rodolfo Pizarro, que se va al Inter de Miami. Entonces sí la lleva de malas el conjunto de Rayados, después de haber cerrado de una forma espectacular el semestre pasado, ha estado yéndose al Mundial de Clubes, metiéndose hasta la final, cuando antes de que llegara Mohamed no figuraba, cinco o seis jornadas antes de terminar el torneo y termina siendo campeón. El regreso del hijo pródigo de Mohamed, que lo ha hecho excelente en todos los periodos que ha estado dirigiendo a Monterrey, vuelve, lo hace campeón, lo vimos el semestre pasado. ¿Qué era lo que le faltaba para consolidar su carrera? ¿Tú cómo viste, Jesus, el fichaje de Rodolfo Pizarro por el Inter de Miami? ¿Crees que es un acierto? ¿Crees que es un retroceso en la carrera de Pizarro? No, me parece que es bueno, digo, creo que al final de cuentas si el equipo llega y ofrece dinero y te prometen también de que estando allá tienes todavía muchas posibilidades de llegar a Europa y tienes el contacto directo de David Beckham, me parece que es algo... De hecho había una oferta de un equipo ruso, por ahí se comentó, para llegar Rodolfo Pizarro precisamente a la liga rusa, una liga difícil, una liga dura para jugar. Así es. Finalmente Monterrey no lo termina aceptando y es por eso que se va a la MLS. Yo creo que está bien, más allá de que Rayados les hayan quitado un jugador importante y lo que sea, pues el tema económico es lo que manda aquí. Sí, claro, dime a quién no le va a gustar que le paguen más. Exactamente, aparte va a ser figura, va a usar el 9 a 10, entonces sí va a ser importante. Y bueno, pues ya continuando con el resto de los partidos, el domingo tenemos tres, al mediodía Pumas va por el triunfo que lo mantenga en el liderato ante el equipo de Monarcas Morelia a las 12 del mediodía. A reprender ese buen nivel que está jugando Pumas. Vamos a ver si no se cae en este momento. Gallos, que también está pisando los talones ahí en la parte alta de la tabla. En cuarto lugar general, los Gallos, una sorpresa, lo comentábamos. Precisamente Bucetich es uno de los mejores entrenadores de la liga mexicana y lo demuestra con el equipo que esté. Está en un buen momento el equipo de Gallos y tiene buenos jugadores. Y ¿sabes qué, Jesús? Convence con su fútbol. Es un fútbol bonito, juega bien y gusta la afición. Y tiene un goleador ahorita que es Ariel Nahuelpán que lleva cinco goles. Oye, en Pumas metió, no sé cuándo, dos goles, creo que me parece, dos o tres goles. Con Pachuca tampoco hace tanto. Bueno, con Pachuca hizo bien las cosas. Hizo bien las cosas, pero no al nivel que estás mostrando aquí con Gallos. Está arrancando muy bien el jugador argentino. Y cerramos a las 7 de la tarde del domingo. Hizo Juárez recibiendo a Santos Laguna. Santos Laguna. Juárez es la sorpresa del torneo. Juárez también está haciendo muy bien las cosas. Y creo que... Yo creo que sí le alcanza para Liguilla. Vamos a ver ahí qué tanto puede hacer. Ya hace un tiempo un equipo de Juárez, los indios... Los indios, de precisamente. Vieron la sorpresa a un torneo y se metieron hasta las semifinales. Llegando a semifinales. Entonces... Ese icónico equipo de Juárez. Yo... Estábamos chiquitos, Jesus. Hace... Cuando... Diez años. Diez años más o menos. No sé, algo así. Y pues ahora sí que la segunda del Juárez 2.0. Así es. Este... Pues viene y está dando la sorpresa. Y está jugando muy bien. Ha metido una que otra sorpresa. Oye, tiene también ahí un jugador lescano que está peleando el liderato de goleo. Y en general es un equipo muy compacto. Y está haciendo muy bien las cosas. Sí, claro. Bueno, pues esta es la jornada número 7 del clausura 2020. Vamos a una pequeña pausa y regresamos para ahondar un poquito más en un par de partidos de esta fecha número 7. Ya estamos de vuelta para cerrar este último espacio de zona de gol. Y bueno, hablando un poquito también de la Conca Champions, justamente se enfrentarán Cruz Azul y Tigres que tuvieron resultados no tan similares en sus partidos de ida. Pero dejan un mal sabor de boca. Lo vimos con Cruz Azul ganando al minuto 98 que se agregaron. Echó una cosa bárbara, amigos de Conca Champions. ¿Qué es eso? La verdad es que fue un partido que se vio muy opacado por el mal arbitraje ante este equipo Portsmouth, me parece, del Caribe. Y bueno, sí, el Cruz Azul en el 92 y en el 98 le da la vuelta a un resultado que era increíble. Que por poco la vuelva a Cruz Azuliar. Que la Cruz Azulio era el equipo local. Sí, sí, sí. Entonces, sí fue un mal... Y Tigres, precisamente, que viene también de perder su juego. Ante la alianza de Salvador. Ante la alianza de Salvador, de Conca Champions. Fíjate que yo aquí a Tigres, y eso sí, no sé si compartes esta idea. Yo, hablando de los equipos mexicanos que están jugando en la Conca Champions, yo pienso que la presión recae sobre Tigres. Y te voy a decir por qué. A ver. Precisamente porque el vecino, Monterrey, viene de ganar una Conca Champions, viene de ir al Mundial de Clubes. Y a hacer un buen papel. Viene de hacer un excelente papel en el Mundial de Clubes contra Liverpool. Viene de ser campeón. Y pues quieras o no ahí la rivalidad en la ciudad, pues quiere decir mucho, ¿no? Y sabes que es otra cosa importante. En los 10 años que está por cumplir Ricardo Ferretti este 2020. Armando del Tigres. El entrenador brasileño nunca ha quedado campeón de un torneo internacional como una Conca Champions, como una Libertadores, donde llegó una final. Ganó esa invención del X-Cup, que es entre equipos de Estados Unidos y de México. Pero una Conca Champions, un torneo del área de Conca Camp, no lo ha podido ganar. Y es una deuda que si no la cumple este año, me parece, no sé cuánto le queda a Ferretti como técnico en Tigres, pensando en que se pueda retirar en un tiempo no muy largo. Y me parece que esta es una de las últimas llamadas. Y lo que hizo el día de ayer fue desastroso, porque jugó con varios de los jugadores titulares. Y aún así no lo alcanzó para ganar. No pudieron. Digo, es 2-1. Obviamente, tanto ellos como América, que empataron también ayer en su partido de Conca Camp. Seguramente van a darle la vuelta. Es muy creíble pensar que en casa puedan sacar los resultados. Pero la exhibición que dieron el día de ayer y la que dio el pasado martes el equipo de Cruz Azul, me parece de lo más triste, de lo más... Sobre todo porque la liga mexicana tiene un increíble nivel a comparación de las ligas de Centroamérica y del Caribe. Cuando dices, oye, ¿cómo no vas a poder sacar el resultado en unas ligas? No por faltar el respeto a nadie, pero no tan profesionales como la mexicana. Lo que sí es cierto es que el ir a jugar a estos estadios en Centroamérica... Es difícil. Son zonas muy hostiles. Digo, el caso de Cruz Azul no porque el estadio estaba solo. Pero equipos en El Salvador, equipos en Honduras, son encuentros muy difíciles. Ya lo hemos visto incluso con la selección mexicana. Sí, claro, que se le dificulta. Que le cuesta cuando juega ya los hexagonales, los partidos de eliminatoria de Mundial. Y sí, definitivamente es un peso muy importante. Si en los partidos de vuelta acá en México los equipos mexicanos no logran sacar el resultado, va a ser la... Las portadas, ¿eh? Va a ser ahí el error completo. En toda la zona de Conca Champions va a ser la portada. Definitivamente. Entonces, por lo pronto me parece que Rayados... Bueno, que Tigres y Cruz Azul tendrán que mantener el buen... Bueno, sobre todo Cruz Azul mantener el buen paso en la liga. Y que eso les sirva al tema anímico para en el partido de vuelta de la siguiente semana pues sacar el resultado deseado. Deseado. Avanzar a las semifinales de la Conca. Esperemos que le vaya bien a todos los equipos mexicanos, Jesus. Yo confío en que van a revertir la situación en los partidos de vuelta aquí en territorio mexicano. Y no hablamos de León, que fue el único que sí ganó con mayor convicción. Convicción. Aunque pudieron haber anotado más goles a Los Ángeles FC. Sí, claro. Sobre todo que Los Ángeles FC... Vemos que todavía no empieza la liga MLS. Carlitos Veneri lo vimos un poquito pasado de peso. No lo vimos tan en forma. Es confiado tal vez. Confiado también. Sobre todo también viene de vacaciones, viene de unos kilitos de más. Pero León hizo un muy, muy buen partido, la verdad. Sí, sí, definitivamente. Y creo que en la vuelta en Los Ángeles, creo que el equipo de allá, o sea, el de Carlos Vela puede sacar un resultado favorable, o sea, puede ganar el partido, pero creo que no le va a alcanzar. Yo tampoco creo que le alcance. Porque con un gol que anote León, Los Ángeles va por cuatro. Por cuatro. Entonces es muy pesado ya... Muy difícil. Y sobre todo, te voy a decir algo, defiende muy mal el equipo de Los Ángeles de Galaxy. Lo vemos con todos los equipos de la MLS. Se gastan una millonada en los delanteros y la parte baja la descuidan totalmente. Y el equipo de León, con bloques muy... lo vimos con Carlos Vela, lo marcaban dos, tres personas de León. ¿Sabes cuál es el problema? Que en general, ese es el modelo de la MLS para que sea una liga más espectacular. Más atractiva. Porque hay unas goles. Claro, sí, sí, sí. O sea, partidos que terminan 3-0, 3-2, 4-2, 4-2. Es más atractivo. Es muy difícil ver un 0-0. Y es cuando hay buenos equipos con defensa muy, muy bien probada. Entonces me parece que eso va a ser el factor a favor para León. Y en caso de que avance Los Ángeles, pues va a ser el factor a favor de cualquiera que lo enfrente. De cualquiera que lo enfrente. Y bueno, pues ya nada más para cerrar, hablamos sobre los que van por el liderato esta jornada. Pumas tratará de ganar en CU, un estadio donde lleva tres partidos como local y los ha ganado los tres. Y sobre todo que ha hecho de CU una fortaleza esta temporada. Ha vuelto a hacer ese equipo que es fuerte local y que hace pesar CU a las 12 del mediodía. Y sobre todo Michel que va nuevamente para director técnico de la jornada. Lleva dos semanas. Esperemos que lo haga la tercera vez, que la temporada pasada mucho ya lo estaban echando por la puerta de atrás. Se le da continuidad al proyecto, se le da continuidad a Michel. Y se trae jugadores buenos. Y con mucha visión por parte de Chucho Ramírez. Y también con la opinión de Michel para traer refuerzos. Y que se van otros jugadores que no eran precisamente los necesarios para el equipo. Entonces ahí intentará Pumas. En el caso de América, que es segundo lugar general, va a enfrentar al equipo de Rayados. Y vamos a ver si puede alcanzarlo, puede mantenerse en el segundo lugar. Y Gallos también tratará de hacer lo suyo y tratar de sacar el resultado. Y bueno amigos, bienvenidos a este último tiempo de la zona de gol. Donde pues vamos a ver cómo nos fue en la quiniela la semana pasada. En la jornada seis. A poner ahí un poquito apretado. Ahí les voy ya alcanzando. Híjole. Con tres jornadas menos. Con tres jornadas menos. Y pues siendo constante. Digo, vemos ahí en la tablita cómo nos fue. Por ahí ya me alcanzó para subirme al segundo lugar. Al equipo de producción nomás no lo podemos bajar. Ya anda bien arriba. Pero ahí vamos. Ahí vamos de a poquito. Erika pues se quedó ahí en tres aciertos esta semana. No le fue del todo bien. Tabo se mantuvo también ahí con tres. Pero pues ya bajó al cuarto lugar. Y pues Svein ya estás a dos puntitos de mandar a Tabo al descenso. Ya en esta ya entro ya ahí al quite. Y lo reitero, con tres jornadas menos. Tres jornadas menos. Sí, sí, definitivamente creo que sí. La estás rompiendo mi buen Svein. Ahí humildemente como dicen los de producción. Y bueno, pues la jornada número siete pinta con partidos interesantes. Y vemos aquí los pronósticos. Atlas ante Pachuca. Pues tres van con el Atlas, incluido tú Svein. Solamente Tabo y yo. Yo confío, sigo confiando en Rafa Puente Jr. Va a ser bien los consenarios. Pues vamos a ver cómo le va a los académicos ante el conjunto de los Tuzos. Que le ganó a Puebla la última jornada. Y como que medio quiere componer el camino. Pero fue goleado. Entre que despegan y no despegan. Opa, qué fea forma de despegancia. Qué fea, 4-1, ¿no? 5-1 en total. Y bueno, pues Tabo y yo vamos por el empate en ese partido. En el Puebla contra Toluca, no hay duda. Todos vamos con los Diablos Rojos del Toluca. Con los Diablos Rojos. Entonces... ¿Ha hecho bien las cosas en el torneo? Ha venido de menos a más. De menos a más. Pero hizo bien las cosas con Cruz Azul. Ha jugado bien. Pero no lo hizo bien con Pumas. Eso sí es cierto. Con Pumas nadie puede hacer las cosas bien. Exactamente. Ese es como que un punto aparte. Se cuece aparte. Tijuana ante las Chivas. Pues ahí está más dividido. Erika va por el empate. Pues tú y Tabo, sorprendentemente, van por las Chivas. Yo sigo confiando en que... En Tena. En Tena. O en Peláez. Hijo, más en Peláez que en Tena. Si por mí fuera yo a Peláez, digo a Tena, perdón. Ya lo hubiera echado desde la jornada pasada. Pero confío en que despeguen bien las Chivas y nos van a dar la sorpresa esta jornada. Esperemos. Yo voy por el equipo de Tijuana que creo que va levantando de a poco y pues el equipo de producción también. León-Necaxa pues por enésima jornada consecutiva seguimos con el mismo tenor, todos para León. Para León. Viene de jugar bien en la Liga, viene de jugar bien en la Conca Champions. Es que aparte el último partido perdió con San Luis pero tenía tres jugadores nuevos en la defensa, bueno de la reserva y pues ahí se notó. Se notó la diferencia y el cambio. Exactamente, entonces ahora se supone que esperemos que vuelvan con los jugadores titulares. Cruz Azul ante Tigres, Erika, Tabo y tú van por Cruz Azul. Yo la verdad creo que está muy cerrado y voy por un empate y el equipo de producción pues fiel a su estilo le va a los regios, entonces va con los tigres. Rayados América vuelve la final de la Copa, digo perdón, de la Liga MX. De la apertura 2019 y pues ahí vamos diferente, ahí Erika, tú y producción van con las águilas, Tabo sigue terco a que Rayados va a levantar. Tabo ya sabes que Tabo aquí es contraria, es contraria. Y pues yo creo que también va a ser un partido muy cerrado y vamos por un empate. Y por primera vez en lo que va de esta zona de gol, en estas siete jornadas. Tuvimos que demostrarle hasta en la jornada número siete a todo el equipo aquí de producción Jesus que Pumas es una realidad. Así, todos vamos con los Pumas en esta jornada número siete ante Monarcas Morelia. Esperemos que no nos decepcionen, que no nos hagan quedar mal. Que no nos hagan perder puntos. Que no nos hagan perder puntos sobre todo. Gallos ante San Luis. Ahí Erika y producción van con el Atlético de San Luis. Tabo y yo apostamos por un empate. Y tú Edwin, pues confías en un buen paso de Gallos. Sobre todo por lo que nos ha venido mostrando Bucetich. Lo platicamos en la previa. Bucetich es uno de los mejores entrenadores de México. Y pues creo que se lleva la victoria este fin de semana. Ha venido de menos a más también Gallos. Al principio le costó en las primeras fechas, pero ya se enrachó. Y creo que sí, tiene razón, puede hacer un buen papel. Pero San Luis también viene haciendo bien las cosas. Entonces, es por lo que yo creo que está muy bien. Ahí se me hace que es un duelo de técnicos, ¿eh? Sí, Memo Vázquez también. Sobre todo Memo Vázquez en lugar donde llega, lugar donde la hace. Lo vimos en Veracruz, lo vimos en Pumas. De hecho, por ahí se pelea el título con Bucetich, el mejor entrenador mexicano. Junto con el Piojo, podríamos incluirlo. Bueno, Piojo. Habrá gente que diga que sí, como yo. Habrá gente que diga que no, como Jesus. Sí. Déjenme en los comentarios qué es lo que piensan, cuáles son el triplete de... ¿Quién es su mejor entrenador? De mejor entrenador mexicano de la liga. El extranjero, no hay duda, es Michel. Y Juárez ante Santos, pues todos vamos a Santos, menos Tavo que... Menos Tavo, que ya le gusta, le gusta Tavo. Ya, ya es Juárez. Apuesta, apuesta sobre todo por el buen paso de Juárez, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo se dice? Juareño, Juarense, no tengo idea, pero ya es de allá de la frontera. De la frontera. De Ciudad Juárez, Chihuahua, cómo no. Y bueno, pues ahí tienen los resultados en la tabla y cómo creemos que serán los de esta jornada número 7. Si quieren seguir alguno para hacer su pronóstico, adelante, hagan su quiniela y pues si no, pues ahí nomás coméntenos qué tan bien o qué tan mal les va cuando la juegan. Pues con esto ya estamos llegando al final, Isley. Al final, Isus. Un placer como siempre. De vuelta. Un abrazo a todos los que nos están viendo. Un poquito menos de placer porque hoy no estuvo Tavo. Hoy no estuvo Tavo, no estuvo ningún chiva hermano que nos llevara a la contra. Es broma, es broma, sí queremos a Tavo aquí. Se te extrañó Tavo en el programa. Así es, un saludo amigo. Bueno, aquí la producción no te quiere tanto, pero no te apures amigo. Nosotros sí votamos para que te quedes aquí. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente.